Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. ¡Comenzamos! Bueno, tenemos un tema polémico. Ya me estoy volviendo un experto en temas polémicos, tal vez. Vamos a hablar de Deadpool, ya que yo sé que a ustedes les gusta que hable de cómics, principalmente de Marvel. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se está tardando tanto la tercera entrega de Deadpool? Y la respuesta es muy sencilla. Vamos por partes, para poderse la explicar mucho mejor. Como se han podido dar cuenta, Ryan Reynolds resultó ser muy buen casting para Deadpool. Eso no hay lugar a duda. Él, en su afán de reivindicarse por las dos siguientes cosas. Primero, que no le fue bien en DC con Linterna Verde. Y segundo, porque en la película de Wolverine de 2009, él interpretó a un Deadpool con el que él no estaba muy de acuerdo. Y la verdad, no fue una buena recreación de Deadpool. Entonces, la idea y lo que él tuvo y en lo que él fue resistente, era en mostrar el Deadpool como realmente era. Cuando salió Deadpool, obviamente la hizo Marvel Studios. La película tuvo un presupuesto bajo, como 50 millones de dólares. Pero, bueno, es bajo para una producción de estas. Ustedes saben que en las películas del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, se gastan 150 a 200 millones de dólares por cada producción. Pero en este caso se gastaron solamente 50. Entonces, pues para esa época ya Disney era dueño de Marvel, pero no era dueño de la distribución de las películas. O sea, tenía como tal el derecho a la producción, pero no tenía el derecho a la distribución. Que son de esos derechos patrimoniales de autor que yo les he explicado en mis videos. Como la distribución estaba a cargo de Fox, pues ellos lo podían mover más fácil en la clasificación R. Ahora, al ser Fox de Disney, Disney lo quiere mover con su catálogo de todo el universo de Marvel. Lo que venía haciendo Fox que ya compró y lo que hace desde hace varios años con el MCU. La cuestión es que la película de Deadpool, tanto la primera entrega como la segunda, que si no estoy mal, fue en el 2018, son clasificación R. Y tal vez el pensado de Disney era ser algo más familiar. La cuestión es que, pues obviamente por el éxito taquillero de tener recaudaciones de más de 700 millones de dólares, tanto en la primera entrega como en la segunda entrega de Deadpool, pues hace que Ryan Reynolds quiera algo a favor de él, o sea, ganar más dinero y que se haga como él quiere. Disney parece no querer ceder en esto, sin embargo, el director Kevin Feige está de acuerdo con el actor, teniendo en cuenta que cuando la distribución de la película la hacía Fox, Marvel Studios ya era de Disney y Kevin Feige ya estaba, que es como el director del estudio, el CEO, no sé cómo se llame, de Marvel Studios, pues él dice, hombre, tenemos que seguir por la misma línea. Ahora hay una cosa que Disney como tal debe tener en cuenta, que es la siguiente. Cuando le cambió el nombre al canal Fox por Star, también asoció una plataforma de Star al paquete de Disney+, que es un contenido un poco más adulto. Entonces, con esta plataforma podría mover más a Deadpool 3 sin cambiarle la clasificación. Igualmente, puede mover con esta plataforma las películas de Deadpool. Ahora en Latinoamérica, pues no la vamos a poder ver porque obviamente el Disney+, que tenemos nosotros ahorita, no tiene esa opción y es únicamente con contenido familiar. Entonces, no tiene esta clasificación R donde se ve mucha sangre y mucha violencia. Entonces, tienen que saber mover los centavos. Es cierto que Disney es para la familia, pero el señor billetín también es importante y también hacerle caso a este actor. Yo creo que si las cosas resultan, Ryan Reynolds podrá ganar mucho más de lo que ganaba Robert Downey Jr. por interpretar a Tony Stark. Y pues yo creo que esto es lo que él pretende, porque pues ha hecho un gran esfuerzo por elevar la imagen de Deadpool. Entonces, esperemos a ver qué pasa y ojalá se llegue a un acuerdo y podamos tener pronto una nueva entrega de Deadpool. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Denle click a la campanita para tener de primera mano todo mi contenido. Me pueden seguir en las distintas redes sociales y en mi página web www.terepiña.com Los enlaces están en la descripción de este video. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao.